Shalom Obraha, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Hoy vamos a estudiar la página 24 del Tratado de Beitzah. Comenzaremos al final la página 23, comenzando un nuevo capítulo, el tercer capítulo de Masejet Beitzah. Muy bien, nos dice así la primera Mishnah, es decir, aquí vamos a empezar estudiando acerca de las leyes de Kazar en Shabbat. Nosotros sabemos, hemos dicho que las labores necesarias para que la persona pueda comer, puesto que se permitió lo que no está por necesidad. Entonces dentro de las labores necesarias para poder preparar comida, se encontraría también la necesidad de poder atrapar a un animal para poder degollarlo, para poder comerlo. ¿Acaso eso también estaría permitido o no estaría permitido? Nos dice, en sadim dagim min abebarim. No se puede tomar un pez de un vivero, un vivero de peces, es decir, un lago artificial donde se cultivan peces y a pesar de que están nadando libremente, hay que pescarlos de todas formas. Y esto no se puede hacer en Yomtob. ¿Por qué? Porque yo podría sacar los peces o atrapar los peces y dejarlos dentro de una red, dentro del agua, en la víspera de Yomtob. Es decir, el hecho de atrapar el pez lo podría hacer antes de Yomtob, lo que no es lo mismo con la carne. Yo no puedo hacer shahitah de un animal antes de Yomtob para Yomtob, porque la carne se me podría estropear. No se pone delante de ellos pan, comida, perdón. ¿Por qué? Porque el pez come de lo que hay dentro del agua y no necesita de mí para poder comer. Pero sí que se puede castar a una hayá, a un animal salvaje o a un ave, de un vivar, es decir, de un corral o de un lugar donde están encerrados. Dice, se les puede dar de comer. Dice, no todos los viveros, no todos estos lugares donde se guardan los animales son iguales. Entonces nos da una regla general. Esta es la regla general. Todo aquello que todavía necesita de una acción mía para poder atrapar al animal. Es decir, necesito cazarlo todavía. Entonces está prohibido. Y el que no está, no requiere, es decir, que yo lo pueda atrapar fácilmente, está permitido. Lo dice la Gemara Ul Minuhu. Tenemos una contradicción de una veredad. Es decir, estos vivarim, estos viveros de hayot o de aves, que ya fueron llevados a ese lugar en la víspera de Yom Tov, no se caza de ellos en Yom Tov y no se les pone comida. Entonces aquí que tenemos, Kasia Haya Haya, Kasia Ofot Ofot. Es decir, en la Mishnah nos dijo que un vivar de hayot se puede. Y que un vivero de ofot se puede. Y aquí nos está diciendo que un vivero de hayot no se puede, que un vivero de ofot no se puede. Entonces dificultad para las hayot, dificultad para las ofot. Ahora dice Vishlama Haya, Haya Lo Kasia. Dice, podemos decir que en cuanto a esta contradicción sobre la Haya y la Haya, no hay dificultad. Ha, Rabiuda. Ha, Rabanan. Es decir, uno está hablando según la opinión de Rabiuda. Es decir, la Mishnah, que se puede atrapar una hayah de un vivero. Según la opinión de Rabiuda. Y la otra es la opinión de Rabanan. Ahora, la Gemara trae esta opinión de Tnan, como se enseñó en Masajal Shabbat. Rabiuda, hombre, dijo Rabiuda. A Tati por la amigdal, una persona que atrapa a un pájaro y lo hace entrar dentro de un armario. Se vi, le va a ir hayab. Y si hace entrar a un ciervo en una casa, es hayab. ¿Por qué? Es culpable de profanar Shabbat, de cazar. ¿Por qué? Porque le hizo entrar al animal a un lugar del cual no pueden salir. Y de ahí viene a puntualizar la Gemara. Y dice, le va y tú de me hayed. Entonces traíamos esta Mishnah de Masajal Shabbat. En la cual discuten Rabiuda y los sabios. Sobre una persona que hace entrar un pájaro o un animal dentro de esos lugares. Y dice, le va y tú de me hayed. 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 Es decir, si le hace entrar al tseví, al ciervo, en una casa, ahí es donde es hayab. Incumplió Shabbat. Pero si le va a centrar en un vivero, es decir, en un corral, ¿no? Los sabios dicen, Es decir, igual que para un pájaro, está el hacerlo entrar dentro de un armario. Donde ahí dicen los sabios que los hajamim, que es hayab. De la misma manera el tseví, el ciervo. Es decir, si se le hace entrar a un jardín, o a un patio, o a un corral, o a un vivero. Entonces tenemos aquí, hemos explicado por qué en nuestra Mishnah dice una cosa respecto a las hayot. Y en la veredad dice otra cosa. Una es Rabiuda y otra es los sabios. Pero aún así, tenemos una dificultad entre la sofot en una Mishnah y la sofot en la veredad. Si me quieres decir, que esta tampoco es una dificultad. Uno está hablando de un vivero que está techado. Y el otro de un vivero que no está techado. Pero la casa se parece a un vivero que está techado. Y tanto para la viuda como para los sabios. El que hace entrar a un pájaro en un armario es culpable de profano Shabbat, pero en una casa no. Entonces nos dice, responde la cámara. Dijo Raba Barrabuna de esta manera. Betsy por Dror Askinan. Estamos hablando de un pajarillo. De un pájaro. De un pájaro que se mueve mucho. Es decir, que vuela todo el rato. Dror es un pájaro tipo gorrión o algo así. Muy vivaz. Dror es una forma de decir libertad. Por eso, porque siempre le gusta estar moviéndose en libertad. ¿Sí? Es decir, que no acepta estar dominada por el ser humano. Es decir, es un pájaro que nunca va a estar bajo el dominio de la persona. De Tana, de Bera Bishmael, como se enseñó en el Betamitra de Bishmael. Porque se le llama ese pájaro, porque vive en la casa como en el campo. Es decir, igual que en el campo está yendo de un lado para otro, en la casa también no se queda quieto. Ahora que hemos explicado esto, tampoco tenemos una dificultad entre el animal salvaje y el animal salvaje. Ah, podemos decir que uno está hablando de un vivero pequeño y otro está hablando de un vivero grande, igual que el pájaro. Dijimos que hay una diferencia entre el armario y la casa. Entonces también aquí, si hago entrar un animal a un lugar muy estrecho, ahí es como si lo estuviese cazando. Pero si voy a hacerlo entrar en un lugar mucho más amplio, en un corral muy grande, entonces no es como si lo estuviese cazando. ¿Cómo es un vivero pequeño? ¿Cómo es un vivero grande? Es decir, siempre que yo corra detrás del animal, detrás del pájaro, y la atrape de un solo salto, de una sola vez, eso se llama Bebarcatán, un vivero pequeño. Beidah, Bebargadol, y lo que no es así, es un vivero grande. Y Nami, entonces también así. Coleja de Ica, Uxe, Uxe, también otra explicación de que es un vivero grande y un vivero pequeño. Todo aquello que tiene rincones y rincones, donde el animal se puede esconder, Bebargadol, eso se llama un vivero grande. Beidah, y el que no lo tiene, es un vivero pequeño. Y Nami, o también así podemos decir, Coleja de Nafle, Tula, Bekotle, Adade, todo aquello cuya, cuya, la sombra de sus paredes recubre toda su superficie. Bebarcatán, eso se llama un vivero pequeño. Beidah, y el que no lo hace, Bebargadol, se llama un vivero grande. Ramá Shemam Ben Gamriel, Omer, dijimos en nuestra Mishnah, que dijo Ramá Shemam Ben Gamriel, Loco el Vibarim Shavim, no todos los viveros son iguales. Entonces, dice la Gemara, Amar Rabi Yosef, Amar Rabi Uda, Amar Shmuel, dijo Rabi Yosef, en nombre de Rabi Uda, te dijo Shmuel, Alajá, que Rabi Shimon Ben Gamriel. Alajá es como Rabi Shimon Ben Gamriel. Amarle a Abay, dijo Abay, a Rabi Yosef, Alajá, Mijlal, de Pliegue. Dice, ¿acaso me estás diciendo, me lo presentas así diciendo, la Alajá es de tal manera? ¿Por qué? Porque están en discusión, que están discutiendo el Tanakama con Rabi Shimon Ben Gamriel. Dice, Amarle, le dijo a Rabi Yosef, Dice, ¿qué más te da? Amarle, le dijo a Abaye, Dice, ¿cómo que qué más me da? ¿Acaso esto es como una canción que lo dice sin importar lo que estás diciendo? Muy bien, dijo la Mishnah, esta es la regla general, es decir, todo aquello que no necesito hacer un gran esfuerzo para tapar. ¿Cómo es este, Amar Rabi Yosef? Amar Rabi Yudá, Amar Shmuel, dijo Rabi Yosef, en nombre de Rabi Yudá, que dijo Shmuel. Es decir, siempre que la persona diga, tráeme una trampa y lo atraparemos, es decir, que necesitamos buscar y preparar una trampa para atraparlo. Pero, ¿cómo me puede estar diciendo esto? Si para los patos y las gallinas, se dice justamente eso, tráeme una trampa y lo atraparemos, Betania. Y así fue enseñado en una veredita. Aquella persona que atrapa patos o en realidad son ocas, o gallinas o palomas caseras, está exento. Pero, la Gemara rechaza esto y dice, Amar Rabi Barabuna, Amar Shmuel, dijo Rabi Barabuna en nombre de Shmuel, Alalu, es decir, estas ocas y estas gallinas son especiales. ¿Por qué? Porque ellas van in le cluban le ereb, es decir, ellas vienen a su gallinero por la noche. Y es, y para ellas, y es fácil atraparlas sin hacer ningún tipo de trampa. Por lo tanto, aquello que se considera que estamos como cazando, se considera como que ya están cazadas. Incluso cuando están fuera de su gallinero, entonces las puede atrapar ahí. Alalu, el resto de aves, en baim le cluban le ereb, no vienen a su, a su corral en la noche. Por lo tanto, es difícil atraparlas. Y sobre ellas dicen, que la persona es culpable, transgredió la persona, si es necesario decir, tráeme la trampa que las vamos a atrapar. Y pregunta la cámara. Y está enseñada sobre ellas. Y dice, Es decir, las ocas y las gallinas. Es verdad que vienen en la noche. ¿Pero por qué? Porque necesitan que les des de comer. Pero las palomas vienen a su lugar para pasar la noche. Pero no necesitan que les des de comer. Ramar y Amar dijo Ramar y Hane avide les ribuye. Es decir, las palomas están hechas para multiplicarse. Y cuando viene la persona se escapan. Vean, pero las gallinas y las ocas. Lo avide les ribuye. Por lo tanto, no se llama que los estás cazando. Cuando ven a la persona, les ribuye no es de multiplicarse. Es decir, para tener una ribonut. Es decir, no están hechas para que el ser humano las domine. Entonces, cuando ven al hombre se escapan. Pero las ocas y las gallinas, cuando ven al hombre no se escapan. Pregúntale Ramar, dice, todas las aves, también las patos, los patos y las ocas y las gallinas. Están hechas, les ribuye. Es decir, que se escapan. Dice, Pero unas escapan a su gallinero y otras escapan fuera de él. Muy bien. Siguiente Mishnah nos dice así. Las trampas de animales silvestres, de aves y de peces que fueron hechas en la víspera de Yomto. No puedes tomar lo que haces durante Yomto. A no ser que sepa. En la víspera de Yomto. Pero yo no quiero restos pescados. ¿Por qué? Porque yo sé que personas no me quieren, me odien y entonces seguramente hay algo malo en los peces. Pregúntale a la señora Maselistor, dice, espera, la historia que me estás contando, viene a contradecir lo que acabamos de decir en la Mishnah. En la Mishnah nos dice, hemos dicho, perdón, que no se reciben. Y a él dice, Ramán Gamriel dice que los habría cogido, pero no los coge porque la persona no le quiere. Dice, en realidad a esta Mishnah le faltan palabras, así es como hay que enseñarla. Dice, Safec Muján Azur. Si yo tengo una duda de si en la víspera Yomto, ese animal ya estaba cazado, está prohibido comerlo. Pero Ramán Gamriel matir, y Ramán Gamriel permite. Ocurrió una vez con unos judíos que le trajo pescados a Ramán Gamriel y dijo, Mutarimjen, están permitidos, pero yo no los quiero recibir de él. Amar la viuda, Amar Shmuel dijo la viuda, el nombre de Shmuel, en Alajá que Ramán Gamriel. La Alajá no es como Ramán Gamriel. De Ica de Madnele, hay quienes enseñan, ¿sí? Estas sus palabras, Aja de Tanya, como aquello que se enseñó en una veredad. Safec Muján, Rabán Gamriel matir, Rebíoshua o ser. Es decir, que cuando hay una duda, si estaban preparados antes de Yomto o no. Rabán Gamriel permite y Rabíyuda prohíbe. Y Rebíoshua prohíbe, perdón. Amar la viuda, Amar Shmuel dijo la viuda en nombre de Shmuel. La Alajá que da Bíoshua, la Alajá es como Rabíoshua. Y hay otra versión más que dice, Ve Ica de Madnele, y hay quienes enseñan así. Aja de Tanya, creo que se enseñó en una veredad. Shohatín Mina Negarín. Ve Yomto. Se puede hacer shohitá de los Negarín. Es decir, son una especie de corrales donde se pone el agua para los animales. Es decir, está el corral y además hay un lugar específico donde hay agua para los animales. Se puede hacer shohitá de un animal que está ahí en Yomto. Abaló. Mina reshachatot. Mina mihmorot. Es decir, de los animales que están en las trampas. ¿Por qué? Porque es una duda de si ese animal fue cazado en Yomto o no. Me está lloviendo en la azúcar de la lluvia de ayer. Continúa la camarada y dice, Rabi Shimon Benelazar Omer. Ba umetza'an mekulkalin meerebyomto. Ve yadu'a shomerebyomtov nitsodu. Es decir, si la persona viene y encuentra que la trampa ya está estropeada en un extremo, entonces seguro que eso fue antes de Yomto que ese animal fue tapado. ¿Por qué? Porque las trampas eran muy grandes. Y entonces, si un extremo estaba agujereado, vamos a decir así, por el cual el animal entró, y ahora el animal está en el otro extremo, seguro que entró antes de Yomto. Hasta que llegó al otro extremo, que es muy lejos, entonces seguro que fue cazado antes de Yomto. Ve yadu'a shomerebyomtov nitsodu. Entonces estarían permitidos. Ba umetza'an mekulkalin meyomtov. Si la persona encontró las trampas estropeadas en Yomtov. Es decir, que por ejemplo, en la noche de Yomtov vino y verificó, y no estaban mekulkalin, no estaban todavía estropeadas. Y ahora las encuentra estropeadas. Ve yadu'a shomerebyomtov nitsodu. Ve asurim. Seguro que esos animales entraron ahí durante Yomtov y está prohibida. ¿Dónde la llamará? Sobre las palabras de Yomtov Benelazar. Hagufa. Justamente, esto es lo que dice, lo que dice la veredad. Justamente es donde está la dificultad. Kashiya. Amart. Dijiste. Ba umetza'an mekulkalin meyerebyomtov. Ve yadu'a shomerebyomtov nitsodu. Dijiste que si encontró las trampas ya. En la víspera de Yomtov. Seguro que en la víspera de Yomtov fueron cazados los animales. Tama. ¿Cuál es el motivo? De ba umetza'an mekulkalin. ¿Esto es por qué? Porque las encontró. Ya vio que estaban mekulkalin. Haz efeka azurim. ¿Qué quiere decir? Si lo vio con seguridad, entonces están permitidos. Pero si tiene la duda, ahí deberían estar prohibidos. Frente a esto, en mazefa, vemos al final. Ba umetza'an mekulkalin meyomtov. Vio que estaban agujereadas en Yomtov. Ve yadu'a shomerebyomtov nitsodu. Seguro que entraron en Yomtov los animales. Tama. El motivo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es? De ba umetza'an mekulkalin. Porque encontró las trampas agujereadas. Haz efeka, pero al final de nuestra Mishná. Meyerebyomtov nitsodu mutarim. Se entiende que decimos que en la víspera de Yomtov, si fueron casados, está permitido. Entonces dice, responde la cámara y dice, ajikamar. Así es como quiere decir. Ba umetza'an mekulkalin meyomtov. Ve yadu'a shomerebyomtov nitsodu mutarim. Si vino, las encontró estropeadas las trampas en la víspera de Yomtov, seguro que en la víspera de Yomtov fueron cazados los animales y están permitidos. Haz efeka, pero si tenemos una duda. Vamos a considerar entonces que ese animal fue cazado en Yomtov y estaría prohibido. Ante la duda, está prohibido. Amar la viuda a Amar Shmuel, dijo la viuda a nombre de Shmuel, la lajá que es Rabi Shmuel Benelazar. La lajá es como Rabi Shmuel Benelazar, que dice el Safeq Muján a su... Ve amar mutarim hem. ¿Qué dijimos en la historia que trajo Rabi Shmuel Benamliel? Le trajeron los pescaditos y dijo, están permitidos. Mutarim le may. ¿Para qué están permitidos? Rab amar, dijo mutarim le cabel. Ve levi amar mutarim le ajilá. Es decir, Rab dijo solamente para recibirlos y moverlos, no son muxes. ¿Sí? Pero no para comerlos. Y Levi dice, permitidos estar incluso para comerlos. Le llamará. Va a explicar sobre esta discusión. Amar Rab, dijo Rab. Le olam, al y maná, damas mo, mi beta, mi drasha, filo, shahat. Así que la persona nunca se prive de estar en el betamidrash, ni siquiera una sola hora. ¿Por qué? De Ana, de Levi, Javinan, Kameh de Rabi. Es decir, ellos estaban, yo y Levi estábamos delante de Revi. De Rabi Yudan, así. Kiamarale Shammata, cuando dijo esta enseñanza, esta historia de Ramán Amliel. Y escuchamos sus palabras, Be Horta, en la noche, dijo, amar mutarim gambe ajilá, que está permitido también comerlo. Pero be Zafra, pero por la mañana, amar mutarim le cabel, que está permitido solamente recibirlos y desplazarlos, pero no comerlos. Ana de Javi, be Midrasha. Nosotros que también estábamos en el betamidrash en la mañana. Hadre ve, entonces volví sobre las palabras de Rabi, pero Levi, que no estaba en el betamidrash en la mañana, lo hadar ve, no rectificó esas palabras. Es decir, en la noche, Rabi Yudan, así, enseñó que estaba permitido comerla. Y en el día, enseñó que solamente estaba permitido desplazarla, pero no comerla. Ahora, Rabi, que estuvo tanto en la noche como en el día en el betamidrash, escuchó que Rabi Yudan, así, cambió de opinión. Y entonces, sabe cómo es la alajá. Pero Levi, que se fue y no vino en la mañana, no sabe que Rabi Yudan, así, cambió de opinión. Pregunta a la camarada sobre las palabras de Levi. Meti ve, traemos una objeción de una veredad, no grishe vi doron le Israel. Un no judío que le trae un regalo a un judío, en Yom Tog. Afiluragim, amefulamín. Incluso peces que están frescos, que sabemos que fueron pescados hoy. Ve perot, ve neyoman. En conexiones inestables. Y frutas del día, es decir, hace referencia a que fueron recolectadas en el día. Sabemos que está prohibido arrancar frutas en Yom Tog. Mutarim, dice, está permitidas. Entonces dice, vish, lama, según la veredad, le mande amar. Amar, para aquel, para aquella persona que opina, es decir, Rab, que opina que aquello que dijo Ramán Gamliel en la Mishnah, Mutarim, es para recibirlos. Shapir, está muy bien. ¿Por qué? Porque vas a decir, bueno, esas frutas y esos peces que te trajeron en Yom Tog, el no judío, los puede recibir el alemán de Amar, ve ágilá. Pero para aquel que dice que se puede incluso comer. Tenemos una dificultad. Pero, venen yoman. Las frutas que fueron arrancadas en ese día. Misharu, ve ágilá. ¿Qué es esto? ¿Están permitidos comerlas? Entonces vuelve la Gemara a preguntar, también con Rarab. Y según tu punto de vista, perot, venen yoman, Misharu, ¿acaso se permitieron desplazar, mover frutas del mismo día que fueron arrancadas durante Yom Tog? ¿Misharu Betiltul? Él, entonces, va a responder la Gemara. Dice, Estamos hablando pescados rojos, solamente parece, pero en realidad no son del día. Es decir, tienen sangre del anzuelo, lo que sea, pero no son del día. No fueron pescados hoy. Y estamos hablando de frutas, que fueron puestas en la frescura inmediatamente después de que fueron arrancadas del árbol, para que mantengan su frescura. Ah, pero entonces, si no son del mismo día, ¿por qué lo llamó así la vereita? O sea, pescados del día y frutas del día. ¿En qué él venen yoman? Porque aparentan como si fuesen de ese mismo día. Amar la Papa dijo a la Papa, Irjeta, la ley es, Nohrishebidolonizare yom tov. Uno judío que trajo un regalo para un judío en yom tov. Y ahí tenemos una, tenemos dudas de si se profanó yom tov para traerlo o no. Im yesh meotoh amindibim jubar. Azur, si hay del mismo tipo de fruta que trajo el no judío, unido al suelo, que todavía no fueron arrancados, entonces está prohibido desplazar esas frutas. ¿Por qué? Porque no voy a hacer que las arrancó en yom tov. Entonces, ven que en ver el yom tov, la persona ya apartó de su mente esas frutas porque no las iba a arrancar. Entonces, ven muxes, son muxes. Vela Erev, cuando llega la noche, Mosay yom tov, Rishon, que es la noche del segundo día yom tov, están hablando fuera de Israel. Nami yasurim, también están prohibidas. Beshe yasú. Y hay que esperar. Perdón, hay que esperar el tiempo necesario para que esas frutas se viniesen a acabar de madurar y que se recogerían esas frutas junto con todas las demás. Pero si no hay de esas frutas, más frutas que están unidas a la tierra, si es mitohatzhum, dentro del límite de Shabbat, mutar, está permitido tomar esas frutas. Bien. Por último, dice, Huzlathum, Azur, pero si viene de fuera del Tehum, es decir, si solamente hay frutas que no están unidas fuera del Tehum, el límite de Shabbat está prohibido porque si las trajo, seguramente las trajo de fuera del Tehum. Y lo trajo para el judío. Ahora, pero esto que trajo el nojri, el no judío, para un judío en particular, mutarle a Israel. Es decir, está prohibido para él, pero está permitido para otro Yehudí. Sobre eso trae Rashid, Tosafot trae una discusión de por qué esto funcionaría de esta manera. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Chizquo ve'imstu, que tengamos todo Shabbat Shalom, un meborrach y moedim de simcha. Nos encontraremos en Mosey Shabbat de Zlat Hashem.